Pero me ya se llenó ¡Brabi! Y esa forma larga, con un gran furor Y serviste de fiesta, mi amante corazón ¡Brabi! 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 Y Rosa me dijo a mí, no se corta con mi llena Todo lindo, más de bien, que se me parezca de la ¡Brabi! 7 ¡Brabi! También, mi nuca tenemos unystem de fiesta, mi rompa Cuando una mujer te diga, papito te quiero tanto No te sorte mas que amar, porque todo lo Scoopa ¡Brabi! ¡Brabi! Y Pompa cint flecha, mi rompa cint flecha, mi rompaум Y smarter, mi rompa cint flecha, mi rompa ¡Gracias! ¡Gracias!